Dundico, que está haciendo también un último mes y medio de competición espectacular, que no iba a ganar muchos partidos en la temporada, que él pensaba que lo que le interesaba era desarrollar y dar... Seis en el marcador, posesión de Jason Williams, ahí Mike Miller, posesión de balón en ataque para... Mertis, con unos porcentajes, ¿no? Y te hace daño con los 2.05 cerca del aro y luego, pues desde 4.05 o 6 metros, tiene un tiro extraordinario. ¡Qué jugador, eh! ¡Vaya crack! El lanzamiento y Canarylon, la sentada nylon, pero vaya fallo, madre mía. Y esto tiene que acabar en canasta. Estamos viendo ahí la jugada repetida. Y a lo mejor ahora, ante ese incremento de prestaciones defensivas de Memphis, Jakobsen y Nachbar pueden ir bien. Nada, no ha jugado apenas, aunque fue un número 15 del draft. ¡Bien! Los árbitros están ahí y no han pintado nada. Ahí estamos, Williams. Los árbitros están ahí y no han hecho una falta rápida a Jason Williams. Lo tiro libre. Ahora... Memphis, ¿no? Que solo han trabajado en la segunda parte, ¿no? tos être? ... ... ... ... ...